Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a su casa, a su canal, el espacio de Kika Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más Y pues en esta ocasión les tengo un video sobre cómo voy a intentar hacerme mis cejas Porque me dijeron que pues igual que los maquillajes lucirían mejor si me estilizo la ceja Entonces yo para serles muy franca, nunca me la he intentado hacer Pero pues bueno, dicen que echando a perder se aprende y vamos a intentar Así que pónganse cómodas que vamos a empezar Y no se pueden burlar, ¿eh? Porque yo les estoy avisando que yo no sé Pero bueno, voy a realizarme mi ceja con unos aliados que tengo por aquí El señor, ahí donde está el señor lápiz Negro, ay no, no lo tengo, no lo encuentro Es que tengo un lápiz con el que me pongo aquí los puntos de donde a donde va mi ceja y todo eso Para que no me vea tan, 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 tan Torpe Pero bueno, me lo voy a hacer con este delineador blanco Y aquí tengo este Es el Moodstruck Brow Obsession Palette de Unique Disculpen la mugre, pero es que sí lo he estado usando Y pues tiene estos Este es sombra, esta es sombra perlada Este es sombra café y un poquito más oscura Y la cera Y pues tengo entendido que se pone al ras de la nariz el lápiz Para marcar la parte de abajo, la parte de arriba Y la parte de aquí arriba de la ceja y atraviesa la mitad del ojo Donde está aquí el arco de la ceja Así es donde lo que más o menos he visto Aquí está el punto Y de donde termina el rabillo del ojo La ceja y la parte de aquí Es hasta donde va a llegar mi ceja Ahí está Ya tengo el punto de aquí, el punto de aquí arriba Estos dos Y ahora vamos a hacer el de aquí Entonces vamos a intentarlo A Y A Y Aquí Bueno Y vamos ahora a intentar agarrar Del color 1 Porque este está muy, muy, muy negro Muy café Es café fuerte Y pues yo tengo mis cejas negras Pero pues no tan negras Y vamos a aplicar la sombra Así un poco Parejita A partir de donde empieza la raíz de nuestra ceja Bueno, es a lo que yo he visto Y así De aquí Hacia arriba Para que se disimule que Mi nacimiento de la ceja Voy a tomar más Color Y ahora de ahí De donde me puse el Punto blanco Voy a jalarlo Hacia donde dije que iba a terminar mi ceja Y luego de ahí Voy a tomar más Y voy a unir Este punto de aquí Con el de acá Vamos a Disculpen si oye el ruido Como de una Fuente de luz O Porque hoy No sé si es una fuente de luz O una podadora Pero Justo cuando voy a grabar Hacen su ruida Por eso Quería aprovechar Bien tempranísimo Pero que en que Lo que me llegaba Mi pedido de jafra Que en que Lo que hacía Mi limpieza Mi quehacer Y esto y el otro Y Pues ya Y luego el ruido de la casa Pues también Bueno Ahora de aquí Voy a darle la vuelta Y Unirlo junto con el punto De hasta acá abajo Así Listo Ahí está Yo sé que no debe de ir Tan puntiaguda La ceja Pero bueno Ahí lo estoy intentando Lo estoy intentando Ahora vamos a aplicar Lo que es La cera Acá está la cera La voy a aplicar Con el dedo Muy bien Para que me aplaque Mis vellitos Y ahora Voy a Con este spooling Lo voy a pasar Por mi ceja Para peinarla Y ahora Con Otro corrector Que no tengo Tengo este corrector blanco He visto que Limpia en la parte De arriba De su ceja Pues vamos a intentarlo Aquí Aquí Y la parte de acá Y Con La punta De esta Esponja Y vamos a Limpiar La ceja Y la parte De aquí Arriba Igual Así Poco a poco Teniendo cuidado De no barrer La Ceja Porque si no Se va a ir Toda la pintura En tu Esponja Y En la parte De aquí Pues a limpiar Y pues listo Así quedo Mi ceja Vean la diferencia Entre esta Y esta Pues si es mucha La diferencia Y pues ahora Voy a Intentar hacer La otra ceja Chicas Híjoles Lo difícil Porque no Tienen la misma Forma Como pueden ver No tienen la misma Forma Mis cejas Están bien Diferentes Pero bueno Yo por eso Luego nada más Me las relleno Así A que se vean Tupiditas Y ya Ah pero tengo Que hacer los Puntos Entonces vamos A empezar Aquí Acá En la parte De aquí Abajo Ajá En la parte De aquí Arriba Saben que es Lo que he visto Que hay Lugares en los Que te hacen El micro Blanding No sé si le llamen A cielo De la ceja Que con hilos Y se ve bien Padre como te la hacen Y te la marcan Espero algún día Poder ir a que me Hagan así Mi ceja Bien fregona Porque yo Pues no Y tatuada Pues no Porque el rato Se llega a la edad Se cae el cuero Se cuelga más El ojo Y de por si Soy de párpado Caído Imagínense Cómo quedaría Entonces Pues no No podría hacer eso Aquí unos pelitos Para que se note Como que es natural La ceja De ahí Vamos a unir Hasta acá arriba Y de ahí Vamos para abajo Así Y luego Vamos a rellenar De acá abajo Que difícil Es hacer esto De la ceja Yo veo que mi hija Dani Se la hace bien rápido Y yo soy bien torpe Yo ahora le voy a decir Que me de clases Si dame clase De ceja Porque ya si La vez que me la hizo Hasta igual O sea Hasta mi ojo Se veía bien diferente Yo dije Órale Si te ayuda Si te ayuda Que tu ojo Se vea un poco Más Grande No Diferente Pues bueno Ahí está mi ceja Aquí está la otra Y vamos a Ahora ya que la rellené Voy a aplicar la cera Otra vez La cera Así con cuidado Y ahora voy a Aquí tengo mi Trapito desmaquillante A pasar el spooling Listo Y ahora voy a Ponerme corrector Muy poco Porque no me gusta Usar en las sombras Para limpiar mi ceja Yo uso este blanco Pero pongo muy poquito Para que casi no se note Y pues bueno Ahora vamos a Aplicarlo Con cuidado Difuminarlo bien Así Y la parte de arriba Sin tocar la ceja Porque si no Me voy a llevar Todo el color Así muy poquito Nunca la he hecho Y para que de repente La haga ahí Me equivoque Imagínense Y pues bueno Ahora déjenme Borro los puntos Listo Y pues vean Así quedó mi ceja No las tengo parejas Chicas Vean No las tengo parejas Y eso que ya he ido A que me las depilen Así es la forma De mi ceja Soy Lampiña Mi papá es lampiño Vean Igual la pena Si llegamos A la repartición De ceja Vean Lo intenté Lo intenté Para que no digan Que no les hago Vídeo de ceja Ahí está Vean No la puedo hacer Más levantada Porque si no Se va a notar Como esta O esta me quedó Mejor que la otra Ustedes Que opinan Ustedes Déjenmelo en los comentarios Cuál les gustó más La del lado izquierdo O la del lado derecho Por favor Y pues bueno Hasta aquí He llegado a este video Fue un pequeño Tutorial Un cáliz Para ver Que tal me quedaba Mi ceja Ya que me maquille Igual y se va a ver Diferente Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Dale like Ya sabes Que es de mucha ayuda Que te suscribas También que actives La campanita de notificaciones Para que cada que yo suba Un video Pues no te los pierdas Y te llegue la notificación Y pues es de las primeras En venir a verlo Y comentarme Que ya sabes Que yo con mucho gusto Te leo Y pues también Comparte en tus redes sociales Para que más personas Vengan y conozcan Mi contenido Y pues igual Y si les gusta Pues formen parte De esta bonita familia Que ya somos Y pues muchas gracias Por todo tu apoyo Por haber llegado Hasta esta parte Espero que te encuentres Muy bien Te mando muchos besos Muchos abrazos Muchas bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Que estés muy bien Adiós